¿Está valiendo la pena la exploración o no? Guau, parce, en serio, qué locura, de verdad, qué cosa tan hermosa Bacanísima, parce, vea ¡Parseritos! Bienvenidos una vez más a las rutas de Diego Oro y con el Pitufo ¡Latitud! Parceros, venimos a Morroplancho, parce, acabamos de desbloquear un lugar aquí en la ciudad, parce Hermoso, divino, o al menos para nosotros, los amantes de la montaña, parce No les voy a spoilear más, así que si quieren conocer este lugar, cómo llegar, anímense Y veas en todo este videíto completo En la ruta de Diego Oro y YouTube, su canal ¡Ajue! Arranquemos pues con esta ruta, parce, carreritos Acabamos de subir los molinos, dos cuadritas a la derecha A buscar la vía acá que nos lleva para Belén Las Violetas Entramos ya por aquí a Belén Las Violetas con el ñatico, con la Pitufina Con Freddy Pitufo, como les gusta que le digan Estamos a la derecha para arriba A buscar la vía a Belén Water Call Y como dicen los de Open Inglés ¡Qué mal inglés! Parce, tienen la semanita Esto por aquí es agitado de carros De motos de todo Hay que subir con cuidado Y de muchos carros grandes Está vía por acá Como en escalas, parce Uno sube, descansa Vuelve y lia Hoy no sé qué le estará pasando a mi amigo Y el invitado de hoy Que está todo calladito No dice nada ¿Se acuerdan que hace como cuatro videítos? Vinimos con la parcera Rosana La en los OnlyFans Que coge de venir a hacerla con nosotros esta vez Pero no se pudo Aunque tenía muchas grabaciones estos días Se tocó traer este pescuezo No viendo más No sé qué pasó hoy Pero vivo sintiendo esta subida larga Y hace rato Esperando llegar al desvío para Prado, parce Y nada Yo creo que es la compañía Esta semana que fuimos con la parcerita Tenía uno más entretenido Es el Pitufo, sino No motiva para nada, parce Vamos para arriba más bien Ya hay moral, ya hay moral, parceros Aquí llegamos Al desvío que hacía la vereda Lastillero Truchero de los Muñoz O San Antonio de Prado Aquí arriba Si no se han visto ese video Les dejo una tarjetita ahí Para que hacen y lo vean Que hacen un plano un momentico Ya para empezar Los verdaderos ascensos Ojo pues para que no me pierdan Es vea Para arriba Vamos a ver la cara aquí Hay que hacer el Pitufito Yo Le digo Lady porque soy mambo Y Pitufo Entonces Pitufo, como es esta primer loma? Una belleza de hermosura Está buena, o que? Uh, vea, mire Está jugadito ya Esa es la inclinación ya Ya antes de salir Está mojado Esta subida es buena Buena, buenísima Vamos a llegar a la tienda Vamos a ir a la tienda Y les explicaré por donde es Nuestro amigo Pitufo Murió Luego Muy quedado No mentiras Para tomar fresco Es que fresquito Foto Ya está como desfresqueado Soy yo Y entramos aquí A la tiendita parcia Que vista tan bacana Allí acá Esto hay que hacer un parche Con los tomas de la de fe No queda que eso tiene abajo parche para los niños también Que vengan con la familia Allí arriba la subida para el astillero La referencia La virgen Y por ahí por el lado derecho de la virgen Nos metemos Allí del antico ya está Los rieles que vamos a buscar hoy Parche Y ahí mismo Diga buena, cierto que por acá está morro plancho Muchas gracias Aquí a la derecha Para arribita Morro plancho Ay, 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 ay Ya estamos en lo más suavecito Y aquí vamos a empezar a afrontar estos rieles que Arrancan con muy buena inclinación Ay, ya han desmonturalizado Pero no importa No vamos a parar así como pitujito Ay, bloqueamos la suspensión Me tocó pegarme del poste A tomar aire Porque No piensa aquí que No, allí se aplanda Y se aplanda Ay, ay, ay Se aplana arriba en el morro plancho Pero por aquí nada Ay, Dios Por aquí Si va a disminuir un poco La inclinación Pero allí me agarrita Aquí me dice el ñato que Está feliz Muy bonita En realidad esta subida Bacán Con la vista que tenemos, parce Deliciosa Para que se animen Si vengan a morro planchear Empezamos a preocuparnos No trajimos el track Venimos Allí sin nada Aquí hay una Y Vamos a averiguar Hacia dónde Será Morro plancho Pero a ver Aquí en esa casita Nos dicen Será por allá Yo creo que es por allá Parce Si es por acá A Pitubo ya Velando Se puso a ver Si la señora le daba almuerzo A mi muerto Había hambre, parce Pero a ver qué rico, parce Se aplanó Y de verdad Que me estoy disfrutando de este paisaje Está demasiado bonito Ejito Pasa Pitufito Parce Que ruta tan hermosa Pegaditos de la ciudad Pero hermano Yo me siento como si estuviera No sé De esa ruta Si uno se va todo el día Y se olvida de la ciudad Es que es mi idea Es que miren hacia allá La verdad Si uno mira hacia acá Uno se siente lejísimos, parce Allá porque uno va a alcanzar La ciudad al fondo Porque uno sabe que está cerca Pero se siente aislado Lejos, lejos No, parce Si vea Se asó por allá, parce Por allá va la carretera Ay, qué delicia Está empezando ya como que la trochita Sabrosa Bueno, por aquí vienen rieles también Mejor dicho Vamos a dejarnos sorprender hoy De esta rutica, parce Que está mágica Si o qué pito Esa es la palabra Está mágica Si señor Mariposita en el aire Y no crean que es porque Pitujo está enamorado de mí O yo de él Ya eso se hace un amor viejo Que ya ni mariposas da No hay mariposas Hay lo que es una cucaracha Y gusacha Lo oye Pero no, parce Es que Es un verde, parce Un verde de Antioquia Eso de arriba, parce Ay, se vino la lomita otra vez Ay, oigan acá Si es que venía esta rutica tan bonita Y Pitujo ya le dio allí Quisqueta de cerveza Yo no sé qué es el letrero Ah Pero no, parce A 1500 A 1500 la pola Ah, no, Pito Aquí fue De más que hacer por lo alto Marguemos de una caja Si Pero vamos a seguir a ver A dónde nos va a llevar esto Que por allí va como algo cerrado No, no será por ahí Ay, esto no deja sorprendernos, parce Es que vea Vea eso Por Dios bendito Ah ¿Y tú qué? ¿Dónde estamos? En Narnia En Narnia, parce Se acabó la vía, parce Aquí vamos a voltear a la derecha Por aquí venden Chocopa A la izquierda, perdón Hola, niño Aquí venden Caseosa cerveza Ay, Dios Lo que se vienda Se viene una loma Que hágame el favor Ay, ¿qué les parece? No, Pito Que hay mucho pato por aquí en el camino Ah, no Esos son unos patos Esos son unos gansos Pito, ¿a usted qué le gusta hacer el ganso? Bueno, ah, Pito Pero entonces Usted sí está muy escuchado Oye, sí Ha parado como tres veces Hemos tratado de arrancar y nada Que vale Parcero, este no No quiere como que subir Bueno, de aquí No sé si era propio A privado Que me imagino que sí Pero Dejan pasar Según lo que Hemos escuchado El delay de activar Y vamos a jugar esos rieles Que se ven súper inclinados Si alguien sabe Que inclinación tiene Que nos digan Yo ya voy cansado Parcero Concentrado Para no seleccionar la línea Dice, pues yo te indica la cosa Ahora son de cilindro Hasta como mejor este lado Me cae Este relación muy bravo Ese Por cilindro lo van desacomodándonos mucho Dificulta mala subida No provoca ni hablar No provoca ni hablar Hay cosa más buena ¿Será que ya estamos llegando? Mis amigos ¿Será? Yo creo que sí Yo creería que sí Uy, parce Es que esto es un mirador Reparchado Se ve que lo viene de mano Hay un parche acá muy bueno Uy Ya los amiguitos Algunos que me joden Porque Me encanta Pariyama Ya por allá lo veo Ah, parce Qué locura está aquí pitufito Ya les voy a mostrar bien parceros ¿Cómo es esto? Parce Ya acabamos de desbloquear Un lugar que puede convertirse En uno de mis favoritos de la ciudad Pero un mirador Porque uno dice para acá un fin de semana, parce Que allí queden coctelitos, cerveza O fresquito Cualquier cosa, parce Mira esta hermosura, parce Pitu cagado O sea, por allá Cerro las tres cruces Allí abajito Por allá atrás Se alcanza a ver algo De la montaña que piensa Al menos la antena por allá Del Pico Manzanillo Y nos venimos allí por el aeropuerto, parce Todo Belén La Ureles El Atanasio La Comuna 13 Por acá, parce Belencito Corazón aquí pegado Es que por aquí hay una ruta Pero No sabemos si nos podemos meter Allí ¿Las Combreras aquella, Pitu, o no? Sí, sí Bueno, parce Imaginen las Combreras Allá Las Valdías Y esas que me encantan Pariyama, ya que están aquí pegaditas, parce Uy, parce Pitu Uf, qué locura Gracias, parce Parece que fuera la primera vez que saliéramos Y que conociéramos, ¿sabes? Uy, parce, la verdad Todavía somos bendecidos Y tenemos esa capacidad de asombro De disfrutar estos lugares Que para muchos de pronto son bonitos Oye, eso Puede ser una bobada Pero para nosotros, parce Es que... Pero les ya les sigo mostrando, parce Me voy a extender aquí tal vez un ratico Pero es que, parce Qué hijo de madre vista El picacho allá Vemos por la parte de Niquíaco Copacabana, parce San Cristóbal Por allá Una de las partes altas Y a este bosque aquí, parce Atrás Y por acá sigue alguna carretera Todavía Sigue como una medio trochita Y empezaba para trepar Pero no, parce Fíjate Se borró, planchó Me enamoró, Pitufito Y así vamos a terminar nuestra ruta Una cita toda romántica Aquí con la Pitufina, vea Tomando tintico en sus copitas Que está vendiendo Ay, vea Ya sacó su marca de café, parceros Vamos a ponerle hoy el café a Añatico Ya saben La Titu Coffee en Instagram Ahí tienen toda la información Pitu, ¿de dónde es ese café? Cuéntanos un poquito Pero resumido Pues no vale mucho Que usted no me paga por esa publicidad El café de Andes Está cultivado a 1.650 metros Es café de origen Pero no me da la bolsa Porque no la escucha la gente Es café de origen De muy, muy buena calidad Me lo traen de Andes Yo le hago la maquila Y es una marca propia Ah, parce Ya saben Ahí, la Titu Coffee A ver si no Dejamos también el número de teléfono Para que lo busquen Aquí está Ahí está Bueno, parceritos Ya saben Espere pues para acá Como nos corte un Tito Usted que es el barista Bueno, ya quedó listico ahí la vuelta ¿Ahora qué? Le bajamos unos gramitos Unos graditos de temperatura Porque si nos lo tomamos muy muy caliente No vamos a poder sentir las notas de sabor ¡Wow! Dulzor y... Dulzor Amargor 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 Sí, es amargor Sí, es amargor Sí, es amargor Y ese café tuyo ¿Qué notas trae? Pues ese ya que está tan... Este tiene vainilla Tiene caramelo Tiene panela Y está rankeado en 85 puntos Para los que saben pues de eso Alguien fue el que me lo rankeó Porque yo obviamente no sé Pero... Miren, miren, miren ¡Ay, qué delicia, parcer! ¡Ay, pitufito! Tomémonos un tinto Seamos amigos Seamos amigos ¡Ay, ay, ay! Esto va a seguir Porque aquí el pitufino Me dañó, me dañó ¿Qué quieres hacer? Es que ya me tienes dañado No digas que yo lo dañe Nos dañamos Vimos que aquí abajo queda Beléncito Corazón Preguntamos No hay mucho problema Encontramos aquí a nuestra izquierda Un sendero Vamos a ir a buscar salida Abajo Belén Corazón ¡Ay, qué rico, pitufito! Acabamos de preguntar a alguien Que llegó que es de la zona Y dice Por ahí sube gente Pero yo nunca me he metido Entonces si sube gente Bajan bici Yo que vámonos más bien pitufito Eso es lo que nos gusta aventurear En la ruta de Diego, ¿no? En la ruta del machete Bueno, mis amigos Entonces vamos a arrancar Por aquí para abajo Vimos Como nos dijo el parcero Por ahí sube gente Vimos por allí más abajo Casita Así que más abajo Cerca está la carretera Vamos a ver Pasemos este brecho Ya, ya acá, ¿no? Esta bajadita No es pinta buena Todo lo que está bajando Es delicioso, ¿no? Otro broche La pitufina ya hizo Una pequeña exploración Con anterioridad Ay, estoy en desenchoque Y tenemos que pasar acá Como a este principio De carretera Y meternos ahí Como a esa finca Venía de allá, vea Vimos esto Ah, pues ahí no alcanzó a ver Pero bueno Ahí va Pasemos ahí la volqueta de pitufo Está como pesadita hoy Y nos fuimos por este bosquecito, parce Que está hermoso, güey Parece un tapetico Buena inclinación, ¿no? Ahí está en algunos lados Aquí se abre un sendero, parce De locos está esto, parcerito Ah, qué bacanería Tito, no me frenes así, hombre Seguí Se inclina más Se inclino la vuelta ¿Está bien para bajar? No, pero hágale No, pero hágale ¿Y dónde vamos a frenar? Pues bueno, ahí escalas, parce Ahora que por acá Si sube mucho Caminante Vamos Vamos andando como derrapando Siempre se inclina, parce Yo creo que se va por una casa Se va por una casa Que estamos perdidos Parce y listo Ya pitufina Aquí averigué una casita Aquí donde está la bici de Pitu Nos tiramos a la izquierda Que por ahí va un sendero Que me cae la bici Y llama cogelo Y nos fuimos, parce Ay, se me hizo el chocle Oh, qué sendero tan bacano, parce Está reparchado Ágale, 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 ágale Pues que por ahí era Ya vimos Sigamos para abajo más bien Oh, parce Ya está Enduro Enduro Venimos a hacer y todo por acá Uy, no, no, no Qué delicia Así está Re bacán Estufito Qué parchesote Aquí ya salimos ya a una cerita Que ya hay moral Aquí estamos en la zona del mirador de la cruz Y aquí ya empiezan escalas Pero la vemos Complicada Si ahí está Para bajar Vamos a ver cómo bajamos Que la bici Vamos a tirar para un lado Vamos a ver A tirar así desenchocladito Ay, parce Ay, 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 ay No, me mato Me mato Ah, aquí es donde uno dice Uy, quedó en un grope Pitu, pitu, vale ¿Está valiendo la pena la exploración o no? Guau, parce En serio, qué locura De verdad Qué cosa tan hermosa Bacanísima, parce Vamos a por allá para abajo Salir por el convento de la madre Laura Sale el ñatico Y me voy yo detrás Vemos que la inclinación Este buena En la cámara Que nos quede bien Estamos bajando escalas Ahí, bien bacano Ah, se como inclinado Bueno Sigamos acá bajando Escalitas, parce Ya vas como Una especie de ángel urbano Pero toca bajar las barras Porque obviamente estas bici no No están diseñadas para eso Es que me puse esta cosa diferente Me la, me subí la pechera A ver si me apretaba más Y ahí pito Bueno, parceros Ya comimos los rielcitos Vamos con moral Pájase qué Esto es para subirlo Sí debe ser una cosa Seria Como hay que coger la curva abierta Con esto es lucar Oh, parico me duele Pensábamos No, no nos vamos para morro planche Apenas vimos esta Esta mentira Que dijimos No, parce Vamos a hacer el circuito No sabemos como se llama esta parte Belencito, parvo Está muy bacana Si alguien sabe que nos diga Amigo buenas ¿Cómo se llama esto por acá? Es que... Travesía del morro Muchas gracias, parce Es que ya escucharon Travesía del morro Este sector A Pitufina ya le está chillando Esta ahí en la otra Y en realidad es que está Muy inclinado Pero bueno Por aquí ya empieza como a planar un poquito Si alguien sabe que nos diga Vamos a darle para abajo Vamos a darle para abajo Vamos a darle para abajo Parceros y listo Ya salimos A la vía principal De aquí Belencito Entonces vamos a aflojarle Para abajo Para si llegamos aquí al caos Vamos a buscar por donde nos bajamos Porque está todo complicado Ahora corre por un lado Ahí está Pituf Ahí está el propio taco Parceros Y ahora si terminamos este videito ¿Vinimos a donde Pituf? Estamos en la 35 con la 92 Cerquita del convento de la madre Laura Y hacia allá Bajando Aquí bajamos derechito la 80 A la Glorieta de Don Quijote A la Glorieta de Don Quijote A la Glorieta de Don Quijote Parceros Hoy salimos sin pensar ¿De qué manera? Por acá o qué No, no, no O sea Subimos a Morroplanche Una cosa de locos Y nos tiramos por una ruta Que yo creo que es muy inédita Totalmente Parceros, sí Está reparchada Así que ya saben Pendiente seis de las rutas De Diego Noche Siempre nos trae una aventura nueva Y esa ruta de hoy La verdad nos desprestó Parceros Totalmente Nos vemos pues parceritos Música 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 Música